Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con Concepción de Madrid, que nos va a contar su experiencia, lo que le ha pasado. Por qué está consumiendo los productos del XN y qué resultados. Cuéntanos un poquito, ¿qué problema tenías, Concepción? Fibromialgia. Fibromialgia. ¿Cuánto tiempo llevabas con fibromialgia? Pues 8 o 9 años. 8 o 9 años. Con mucho dolor, cansancio, ¿verdad? Sí. Una enfermedad terrible. En la cama, sin poder moverme. He estado mucho tiempo en la cama, sin poder moverme y sin hacer nada. No hacer nada. No quitarse en nada porque es que es terrible. Terrible. Se enfermera hace muy mal, la verdad. Muy bien. ¿Y empezaste a tomar los productos del XN? ¿Qué productos empezaste a tomar? Sí, yo empecé con RC, GL y café. Y café negro. Café negro. ¿Cuánto tomabas? ¿Cuánto has tomado para... Yo empecé con uno. Un café negro, un RC y un GL. Un GL. ¿Y empezaste ya a notar beneficios con eso? Sí, luego a la otra semana subí. Sí. Pero me empezó, se me puso aquí un dolor atrás y me dijeron pues que me quitara de tomar el RC y GL. Porque a lo mejor hay veces que claro, hasta que el cuerpo, porque no todo el mundo, es igual. Pues no he chorizo y me dijeron que estuviera 15 días, casi 15, a los 15 días volví a empezar a tomar otra vez y ya me parece que ya me funcionó hasta ahora. Hasta ahora. Y ahora estoy tomando 9 de RG y 9 de GL. 9 de RG, 9 de GL. Y 2 de café. Y 2 de café. Y 2 de café negro. Y estás notando que ya casi no te duele o te duele mucho menos, ¿qué estás notando ahora? No, no, me duele muchísimo menos. Muchísimo menos. Hay días que sí me duele un poquito, pero vamos, a diferencia de antes, porque antes no estaría aquí, vamos, ¿eh? No podías venir. Ni por soñación. O sea, estar aquí para mí es un lujo. Claro, estás mucho tiempo sin poder salir, sin poder hacer vida normal. Ahora puedes hacer prácticamente vidas normales. Sí. Cuéntate tú. Ahora ya por lo menos todos han ido a la calle a hacer el compra y no sé, pues ha dado una vueltecita. Es que es una locura, esta enfermedad es una locura. Bueno, ¿en cuánto tiempo llevas tomando ahora esa cantidad? Porque vale como 4 meses. 4 meses. Y en 4 meses te has mantenido que te encuentras bien, no ha habido ningún problema, no ha dejado de funcionar. Porque hay personas que dicen, no, es que a mí me ha dejado de funcionar, no ha dejado de funcionar. No, me pasó eso al principio. Sí. El primer mes, pero... Eso es. Y no creo que llegué al mes. No me acuerdo porque no me acuerdo muy bien, pero vamos, eso fue al principio cuando empecé al mes o antes del mes. Pero lo dejé de tomar el RGG de 15 días. Luego ya volví a tomarlo otra vez. Eso es. Y en todos estos años, hasta que no conocía los productos de Canoderma de la Quisina, habrás tomado de todo. Y nada te ha hecho efecto. Me he tomado mucha medicación y muy fuerte. Y me han puesto hasta parches de hemorfinas y todo. Y nada, nada, nada. Todo eso no te ha funcionado y esto te ha ayudado el mundo. Sí, muy bien. Fantástico. Pues es maravilloso. Aquí abajo vais a tener el correo electrónico y el WhatsApp de Concepción. Y si alguien quiere comprar estos productos o quiere hablar de su testimonio con ella, ella le puede ayudar a que pueda comprar los productos con descuento. Ella está en Madrid, pero bueno, trabajamos con personas de todo el mundo y ella os puede ayudar a saber cómo tomarlo y cómo comprarlo con descuento, ¿verdad? Claro. Sí. Si quieres decirles alguna cosa, las personas tienen el vídeo. Ok, yo encantada. Estoy aquí para lo que quieran y el que tenga esta enfermedad porque confíe, porque yo al principio pues no tenía mucha confianza. Bueno, me lo dijeron, ¿sabes? Pero dije, ¿por qué no probar? Claro. Si, total, estas pastillas que me están dando no me hacen nada, pues por probar esto otro, pues no voy a perder nada. Lo único que voy a hacer es ganar si me hace algo. Y es lo que he hecho. Entonces, bueno, yo os aconsejo que lo que quieran estar con la enfermedad que lo prueben. Así es. Muchas personas tienen miedo a ser engañados, es normal. Sí. Porque ha habido mucho engaño y muchas progresas incumplidas. Y bueno, esto es un testimonio, casi siempre funciona. Esto no quiere decir que le funcione a todo el mundo, pero sí casi siempre. Así que no tengan ni miedo, póngase en contacto con tu excepción y estaremos para ayudarme. Sí, sí. Así es. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!